si dime si dime, dime, estoy trabajando como que que tu vas a comer hoy y yo no te dejo a ti 65 pesos en la mesita esos mismo son ve donde Santaguito compre una libra de arroz del de 14 un potecito aceite de compota que son a 10 no dejes que le pongan el brillo arriba que di que es para atrapa la moca pero es para del aceite enredado ajá 6 pesos de ajo y cebolla son 30 una sopita, no la compre niña gallina ajá, compre la magui son 35 las dos pica pica están metidas en el cajón agarra y bota el agua roja que eso le da mal sabor a loco ajá y una salsa no la compre la larguita que eso es como cachorro compre la de 8 pesos son 43 si pa que 5 pesos de verdura compra 2 pesos son 45 ajá pues ya tu sabes nos vemos ahorita son 90 pesos a la cena con eso agarra y ve donde rocha compra 2 libres yuca que son a 10 ajá pues ya tu sabes yo dejé 2 huevos por ahí también a la cena con más ¡Gracias!